Hola que tal amigos como estan? Hoy vamos a aprender a como aumentar mas los FPS al Disney Speedstorm Este juego que fue lanzado hace muy poquito no mas y que ya la mayoria de gente lo esta jugando Pero lamentablemente otros tienen una PC de carton y no pueden jugar muy bien al Disney Speedstorm Es por eso que en este video te voy a enseñar a como mejorar la calidad grafica sin sacrificar mucho los FPS Para que el juego se te vea cheverisimo, cheverote, cheveron Así que vamos con el video Hoy presentamos como mejorar la calidad de Disney Speedstorm en PC de carton Como pueden ver a continuación con el MSI Afterburner el juego me va entre unos 145 a 152 FPS Sinceramente me ha llevado una gran sorpresa ya que este juego sinceramente no exige mucho Pero aun asi hay personas que lamentablemente no les va muy bien y eso es algo lamentable Pero aun asi hay soluciones para esto y es configurar la calidad grafica Sin sacrificar mucho la calidad del mismo pero aumentando mejor los FPS Osea que el juego te vaya entre unos 75-80 FPS todo bien todo decente Así que vamos a las configuraciones Listo para poder configurar este juego y aumentar esos FPS lo unico que tendras que hacer es irte a la Tuerquita de la parte derecha superior le vas a dar click y te va a desplegar todas estas opciones Nos vamos a dirigir a gráficos avanzados le damos click y te va a desplegar estas opciones como el brillo contraste y gama A donde nos dirigimos a la parte donde esta aquí donde dice automático Les reitero aquí en esta parte que este juego se acopla al hardware de tu computadora Osea a tu procesador a tu tarjeta y video y a la memoria que tengas Si tu tienes este juego instalado en una unidad de estado sólido mucho mejor Ojo que los juegos actuales si o si tendras que ejecutarlos en una unidad de estado sólido Para que tengan un mejor rendimiento en los tiempos de carga Pero no es tan necesario Ojo que te lo estoy diciendo Bueno en esta parte lo voy a dejar a un automático Pero queremos hacerlo manualmente Le vamos a dar click aquí Le va a salir una notificación Le vamos a dar a confirmar Bueno en esta parte se nos va a desplegar todas estas opciones En el cual la configuración baja prácticamente hará que el juego se vea gráficamente muy pobre Y eso no queremos Queremos que el juego se vea decentemente en calidad Y que no pierda tantos FPS Para eso ustedes tendrán que darle a la configuración normal Ojo que si ustedes confían en que su computadora es súper potente de la NASA del año 333 Pues pueden dejarlo en alta o en ultra Pero ojo eso va a depender mucho de tu computadora En la configuración normal vamos a partir Vamos a configurar desde aquí Bueno vamos a la parte donde dice gráficos principales En anti-aliasing lo dejan en normal Suaviza los bordes de los objetos 3D Esto si recomendaría que lo dejen en normal No lo dejen en baja porque se va a ver algo pixelado en los bordes de los objetos Y si tu agudeza visual es alta O sea para ver bien los objetos te vas a dar cuenta Déjalo en normal Desenfoque de movimiento es personal Si tu no quieres que el juego se vea bruscamente en desenfoque Puedes optar por dejarlo en baja O sea yo recomendaría personalmente yo te recomendaría en baja Esto no afecta el rendimiento de los FPS en juegos Pero si afecta en cada persona Hay personas que no les gusta el desenfoque Hay personas que si les gusta que se vea algo a algo Y hay personas que son exigentes en esto Yo he comprobado y prácticamente el desenfoque a algunas personas no les gusta Así que yo te recomendaría que lo dejes en baja Si en tal caso no te gusta déjalo en no Vamos a darle en baja Profundidad de campo déjalo en baja Voz volumétrica Aquí te voy a dejar una imagen de cómo es la luz volumétrica en antes y después O sea en calidad baja y calidad como quien dice alta Si en tal caso no te gusta que el juego se vea pobre O sea gráficamente se vea muy poco iluminado Puedes optar por dejarlo en alto Esto quizás te sacrifique entre unos 8 o 10 FPS Pero vas a hacer que el juego se vea Iluminadamente se vea mucho mejor Como el cielo, el entorno, los destellos O sea prácticamente es algo que se ve mucho más bonito y agradable a la vista Pero en tal caso como vuelvo y repito Si ves que no te convence tanto la luz volumétrica en FPS Y también no te gusta por tu vista Esto puede afectar en algo también a la conducción Tal vez hay destellos en los cielos muy altos Puedes optar por dejarlo en bajo Y en este caso yo te recomendaría que lo haces en alto Para que tengas un mejor Como quien dice Gráficamente se vea mucho más bonito Calidad de iluminación dinámica Deja lo normal La iluminación la dejas en alto Perdón, aquí la vas a dejar en baja Esta parte de la iluminación Prácticamente es la parte de los brillos En las zonas como por ejemplo Los objetos del entorno La parte de las zonas que por ejemplo Los reflejos, la luz, todo combina Eso tienes que darte cuenta Que si tú ves que la iluminación Si afecta en algo el rendimiento de los juegos Así que yo te recomendaría que lo haces en bajo En la parte donde dice calidad de las partículas Dejalo en normal Calidad de las sombras Si afecta también el rendimiento en los juegos Si tú tienes una configuración muy alta en sombras Las definiciones de sombras Se van a ver súper chéveres Se van a ver en alta definición las sombras Pero eso sacrifica muchos FPS Así que yo te recomendaría que lo dejes en normal O incluso bajo Si tú ves que el juego quizás te va a menos de 50 FPS Y tú le dejas aquí en bajo Por arte de magia se va a ver en FPS Es mucho mejor Ojo, esto es calidad de las sombras Ahora la resolución de las sombras Es algo muy distinto Que sí te recomendaría que lo dejes en normal Si tú vas a dejar todo esto en baja Baja prácticamente las sombras Se van a ver como quien dice Muy pobres Y no te va a gustar Cómo se reflejan esas sombras Esta parte déjalo en normal Y la parte donde está la distancia De las sombras dinámicas Lo puedes dejar en normal Ahora, la calidad de los efectos de pantalla Esta parte son los efectos Como las gotas de lluvia Tal y como te lo dice aquí Incluso esas partículas Que caen en el entorno Esto he comprobado Y hay algunas personas Que quizás no les guste Que esos efectos de pantalla Sean tan notables Y por ende Lo dejan en calidad baja Pero hay personas Que si les gusta Lo pueden dejar en normal En este caso Yo te recomendaría Que lo dejes en normal Para tener un equilibrio En ese punto De los efectos de pantalla Ahora, si te gustan los efectos De la lluvia Y esos efectos Islas del volvo El humo Esas cosas Lo puedes dejar en alto ¿Ok? Recuerden que todo esto Va a variar Dependiendo tu tarjeta gráfica Hay efectos Que se van a ver Mucho mejor Acorde a cómo trabaje Y se desempeña Tu tarjeta de video Ahora, el SSR Esto sí amigos Sí te recomendaría Que lo dejes en baja Ya que la parte Del SSR Son los reflejos Hay juegos de autos Hay juegos de Como por ejemplo Need for Speed Estos juegos Al aumentar Los reflejos Esto se hace Que tu tarjeta de video Y procesor Trabajen más Así que yo te recomendaría Que lo dejes en bajo Ojo Esto te va también A ayudar muchísimo En mejorar los FPS Si lo dejas en bajo ¿Ok? Ya que te dejes en alta Y en bajo Ojo Que si lo dejas en alto Tal vez te empeore El rendimiento Dejalo en bajo Ok Con esta configuración Como la ven aquí Ya prácticamente Van a tener un mejor desempeño Recuerden que va a variar muchísimo También Cómo tú te acoples Y cómo tú veas La calidad ¿No? En tal caso Puedes jugar igualmente Con algún valor Si no te gusta Como por ejemplo La luz volumétrica Muy bien Así que amigos Espero que les haya servido esto Ya recuerden que La parte de brillo Si no tienen un buen monitor En mix de brillo Esto les va a ayudar muchísimo Recuerden que No todos los monitores Te muestran la misma proporción De colores de brillo Ni de saturación Todos funcionan Algunos monitores funcionan De distinta manera Al igual que los hercios Que lo poseen ¿No? Muy bien amigos Espero que este video Les haya servido Recuerden que Ustedes pueden comentar Ok Vamos a probar Y ustedes recuerden que Esto ya va a depender muchísimo De las opciones Que le asignen A los juegos También en Instagram Me pueden escribir Ahí está mi Instagram Para que ustedes puedan ir Los invito a que me sigan Me ayudaría muchísimo A que me sigan Y bueno Como ustedes pueden ver Gráficamente Este juego se ve Se ve bonito Miren Eso es a lo que yo me refiero A la luz volumétrica Como ven Como el sol Ustedes pueden notar eso Si se ve Se ve ¿No? Y bueno Esto es un ejemplo No más Ustedes recuerden que Ustedes pueden Jugar también Personalmente Con la Con la calidad En si este juego No pide mucho En requisitos Este juego pide Pide poco En lo que son Prestaciones Como los juegos actuales Incluso En los requisitos Recomendados Si te pide Ya una tarjeta De video Decente Y Eso es algo Que muy pocas personas Poseen Por eso hago este video Quizás no tengas Una muy buena PC Ahora Si tu Tal vez Notas que A pesar de Con esta configuración No te va Decente el juego Ni dejándolo todo en bajo Pues lamentablemente Déjame decirte Que no es compatible El juego Con tu PC Y si quizás Tienes un buen procesador Tienes una muy buena Memoria RAM Asegúrate de tener Una muy buena 3GT video Así sea algo decente Como Quizás una GTX 1650 O una AMD RX 550 Que son tarjetas gráficas Que actualmente Están super económicas Y puedes optar Por ir por esas Tarjetas Ahora Eso depende De tu presupuesto Yo no te recomiendo Que te vayas Actualmente Por lo muy Gama baja En tarjetas de video Si no Ya depende Del presupuesto Que tu tengas Ok Así que amigos Espero que les haya Servido más que todo Este video No olviden Darle like Comentar y suscribirse Nos vemos Hasta la próxima Cuídense Chao